perfecto vídeo número 289 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior logramos la edición de módulos corregimos el error que estaba pendiente aquí este es otro ejemplo de edición vale ahora nos encargaremos de trabajar con el botón de eliminación el cual no está activa ok podemos ir al código fuente perfecto en esta parte la podemos colapsar esto es cuando se hace clic en el botón de de módulo sobre la tabla de datos de sedes este es el de edición sobre el el table que se llama tbl datos módulos necesitamos activar el botón de eliminar que es este básicamente aquí no estando el código lo primero es que cuando se dé clic en ese botón de él y de la tabla ya estamos hablando de este botón claro de este botón de él mostramos un mensaje está seguro de querer eliminar este módulo este es el texto ampliado esta operación una vez confirmada es irreversible el icono es de warning y aquí vienen colores para los botones si se confirma la eliminación se muestra el overlay el indicador de carga en qué hace esta expresión nos permite obtener los datos básicamente el aire de la del módulo que queremos eliminar recordemos que el aire se presenta en la primera columna él está recuperando prácticamente toda la fila en realidad toma toda la fila pero de ahí no se interesa únicamente el aire el aire de esto lee todo el dato sólo podemos dejar como un constant ok entonces de ahí lo de la sede prácticamente este data sede este sede no lo necesitamos realmente creo que inclusive y lo podemos dejar también como constant como recuperamos la sede así vaya se fue muy abajo aquí al final la sede la recuperamos así e iría aquí perfecto perfecto data.id que vendría a ser un atributo de esa fila que hemos encontrado bueno básicamente es el no en si no es la fila sino el registro el registro de módulo que es lo que estamos recuperando desde ahí desde la fila sobre la que se ha hecho clic nada más perfecto luego que pasa seguimos esta ruta hay que tener en cuenta que esta ruta aún no existe ahí es necesario crearla listo si todo sale bien mostramos un mensaje se redibuja la tabla porque hemos eliminado esa esa fila perfecto aquí podríamos indicar un mensaje de cómic que diga operación asincrónica de eliminación de un módulo de una sede ok y por acá en roads nos falta la ruta de eliminar recibimos el id de la sede el id del módulo se requiere login aquí copilot nos trae este código buscamos el módulo que queremos eliminar si no se encuentra va a indicar módulo no encontrado si se encuentra elimina esa entidad ese módulo como tal persisten los cambios y muestra este mensaje el código de estado el código de estado 200 y también entrega este objeto json si existe algún error pues básicamente se deshace la eliminación y se reporta un error de tipo 500 operación de ruta para eliminar un módulo si ok entonces que tendríamos pendiente que tendríamos pendiente ahí creo que básicamente hacer una prueba no más entonces vayamos aquí a esta página control r metámonos a la sede que tiene código id 3 eliminemos por ejemplo este módulo respondemos que no nada pasa respondemos que si desaparece quedan cuantos 8 módulos voy a dejar 7 únicamente funciona correctamente cerramos aquí refrescamos la página si se eliminaron normalmente la operación de eliminar es la más fácil de todas perfecto básicamente ahí ya tendríamos todo lo necesario para empezar a trabajar con sedes y módulos aquí en la sección de parqueaderos continuaremos en el siguiente vídeo adiós de